Atención porque el Barça está volcado sobre la portería Salmantina De cabeza por arriba, saca César Brito El balón para Rey Sigue, el 22, controla, juega a banda izquierda Ahí está el control por parte de Rivaldo Balón para el Barça, juega el cuero, Giovanni Ese bifallo con todo, y el balón Que se estrella en el arguero de la portería Serra Suerte Salamanca, arriba Salamanca, arriba Pauleta, Pauleta, de Carmelito, de Carmelito Solo, 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 remata, tira ya Salamanca, el delirio en el Estadio Maldito, con el sumo, el ataque, llevándose el espíritu arriba, Auleta, Pellarrita, Asumano, Kukicilvani, cuarenta y dos, les hace mucho parte, y en el Estadio Maldito, Unión Deportiva de la Liga 4, Barcelona, Rey, 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 Rey. Hola amigos de Salamanca, soy el Kukicilvani, les mando un abrazo muy grande de acá, desde Buenos Aires. Me contaron que en estos momentos están recordando aquel partido épico de Salamanca-Barcelona, donde hubo una remontada que nos emocionó a todos los que nos apasionamos con el fútbol en Salamanca. Los futbolistas tenemos momentos que marcan nuestra carrera, y sin duda ese gol fue uno de ellos para mí. y por eso Salamanca quedará siempre en el recuerdo mío y de mi familia. Quiero invitarlos a que se animen a marcar un gol de mitad de campo, y así experimentar aquella sensación que tuve ya aquella noche ante todo el público salmantino.